He encontrado La cura que a millones ha sanado Amor real que tanto mencionaron Cuando me di por perdido me odiaba a mi mismo Me amaste así, me amaste así La vida da vueltas y hay tantos problemas Que yo no sé dónde empezar Cuando ando en mi lucha yo sé que me escuchas Y no te vas a alejar Ya no soy el mismo, me hiciste distinto Y ahora puedo respirar Porque desde que te encontré Ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual No soy igual, aunque regular Me faltan cosas para regular Estoy aquí, no quiero nada secular Y te sigo a ti porque te quiero emular Y yo me agarro de tu mano y no me suelto Me diste vida cuando estaba muerto Y aunque no vi las marcas en tu cuerpo Lo que dicen de ti lo doy por cierto Y yo estoy aquí sintiendo que mi ser cambió Desde que te conocí Si tú no estás no sé qué haré Porque ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual Ya no queda mala maña Por eso el diablo no me engaña Si tu espíritu me acompaña Él arregla lo que se daña No me tienes viendo corazones Cambiaste mis emociones Me amaste sin condiciones Solo me abandones Que yo estoy aquí sintiendo que mi ser cambió Desde que te conocí Desde que te conocí Si tú no estás no sé qué haré Porque ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual Ya no soy igual Ya no soy igual Cristian Ponce Funky Esteofania Hito Martis A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z Gracias.